Oh, 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 no voy a parar Eh, 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 tiempo de trascender Conquistando el juego, la saco de la gancha Somos una voz, somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi gente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte, una tierra valiente Levanta las manos y también lo sientes Uh, la victoria es mía, mía Tengo la buena energía, mía Ganando todos los días, mía Fin, seguí jugando con esfuerzo, no se acabe partido Despenamos la batalla, la peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo, lo sudamos con sangre Recuerdo que la adulta solo empieza a esforzarme Para ser el orgullo de mi tierra y mi madre Ya no hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima no pierdo la fe No voy a parar, luchando de pie Es el tiempo detrás de mí La guerra de mares, vulcanes y valles y calles Hay gente que quiere en verdad El centro por dentro lleva un sentimiento Gritamos al son, dijo unión, libertad